3 5 5 6 8 8 8 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 13 12 13 13 14 14 15 16 18 19 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 20 22 21 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 25 27 28 29 29 30 un par de años que no lo ha dado a uno lo ha dado a uno hasta acaba otro yo me lo grabé en serio dale pasalo al pepa dale para 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 me llevo a me llevo a no pero yo lo una me saque sangre me sacaste sangre me sacaste sangre me esta buena mira lo que me dice el tavo ay la concha de su madre se consigue es vos ¡No! Eres vos, basta porque empezamos las... ¡No, no! En estos jugadas la tirase con dardo, ¿no loco? ¡No lo tengo vos, pero! Esto es re guaso boludo. ¿Llegamos con dardo? ¿Quién se tira con dardo, papá? ¡Ay mirás! ¡No, basta! ¡Hay mujeres muy largo! ¡B Ridge! ¡¿A dónde hay de ahí, boludo?! ¡Ojo dis! ¡Yui! ¡Siuiui! ¡Mira! ¡Basta, Chie! ¡Basta, chie! FALTA UNO BOLUDO NO, SI, QUE NO, DOS FALTAN, NO UNO EL MUQUEÑO SE LOS ROBO EL ROSA FALTA BOLUDO SI, EL QUE SE LE CLAMO A MUQUEÑO NO, UNO QUE VOLLO POR EL PISO DE EL BASA NO, ESTOY LOBANDO VAMOS ALEEN OH MY GOD OH MY GOD O Glover O Sì è in grata tù Ombre è grande Vole linea ad artanta, lo dico E' fatto un Dardo, boh Eh, Ioco E' come un Dardo E' come un Dardo E' come un Dardo Ma che non parezca il Dardo Non se va a nadie Gparna un Dardo Ha, è caggiò Ha, è caggiò no, non se va a nadie Eccomi, che caggiò di boh Dammi un trovo vino CONVIDALE No, quedo bien de su No, 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 no